Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La pandemia debe haber sido la oportunidad, una, para relajar esas políticas públicas, porque a partir de ciertas políticas públicas también se ha derivado la dureza de las empresas privadas. También los bancos han endurecido su tramitología porque el gobierno, las políticas públicas no te permiten esa facilidad para hacer negocios, por un lado. Por otro lado, ahorita la recuperación, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 95% hoy hubo una conferencia de CopaMex Ciudad de México de Armando Zúñiga Salinas y dice el 95% de las empresas en la Ciudad de México son pequeñas y microempresas. Esas empresas han estado prácticamente abandonadas por el gobierno de la Ciudad de México porque no ha habido las facilidades que se han dado, no hablando en otros países, en otros estados, tanto comparado con otros estados. Y eso es lo único que ha pasado también, es que ha provocado que esta recuperación es brutal y todavía estamos hablando de más de 120 mil empleos, perdón, empresas que no han podido abrir nuevamente. Entonces, creo que, y obviamente un cambio a la informalidad terrible, porque pues la informalidad realmente, estás hablando del nivel de supervivencia, como dice Liliana, y en este sentido, pues no sé hacia dónde vamos, porque aún así, con todo y este llamado, siguen enfocados en programas más electoreros que en otro tipo de generación de riqueza. Eso es importante. Hugo, yo estoy, a ver, te entiendo, pero yo te diría algo y te lo diría a ti, ahorita Ramsés vi que levantaste la mano, pero yo creo que los tres pueden coincidir. Yo creo que la sobresimplificación de que el comercio o de que el trabajo informal es autoempleo o que es una persona en su casa. No, a ver, la informalidad, es decir, no estar en el sistema fiscal y bancario, porque en realidad más que informalidad es de lo que estamos hablando, ¿no, Liliana? Es mucho más compleja, es mucho más que decir, ay, es el bolero de la esquina o la miscelánea. No, 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 no. No, 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 yo sé. En realidad se vuelve mucho más complejo y no es un asunto, Hugo, es que hay que ser muy cuidadosos con los que lo escuchan, de sobresimplificarlo como autoempleo. De la misma manera que cuando hablamos de pobreza, se generaron durante muchísimos años imágenes del campo y rural. Claro, por supuesto, la pobreza está ahí, pero la pobreza también existe en las ciudades. Y en ese sentido, la informalidad es mucho más que estoy en la esquina vendiendo chicles. Sí, sí, Álvaro, pero tampoco hubo ayudas obvias como, por ejemplo, ni siquiera una supresión del impuesto a la nómina durante, no sé, cuatro o cinco meses. Ese tipo de cosas que realmente hubieran ayudado porque muchas empresas no cerraron, pero por su propio valor y su propio esfuerzo de mantener y no correr a la gente, al grado de que obviamente después de ciertos meses ya no pudieron. Entonces esta parte, esta parte de ayuda que no vino del gobierno, también es muy importante para que en realidad las empresas cerraran. A ver, por caridad de Dios, dejen hablar Ramsés, no se pongan así. O sea, de verdad que esto es un... Yo pensé que estabas saludando. No, 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 a ver, pero... Pensé que estabas saludando. Ramsés, gástate los 10 segundos completos, vas. No, 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 rápido. Simplemente datos del Inegi de diciembre a enero. Hubo 1.5 millones de personas que perdieron su empleo de diciembre a enero. ¿Cuánta gente quiere hacer un negocio cuando el mercado está contraído, una inflación y no hay el mismo poder adquisitivo de gasto? Entonces la pregunta aquí es no quién está, sino qué facilidades tú tienes cuando un mercado está contraído. Miren, yo antes de que cierre Liliana les digo esto. Quieren ver el estado de la economía, ven el mantenimiento de las casas. Lo primero que recorta a la gente es el mantenimiento de su casa. Vean cómo está la ciudad, vean cómo están las ciudades. Liliana, veis. Sí, mira, rápidamente tenemos burocracia excesiva. Tenemos acaparamiento también de grandes compañías sobre licencias. Por ejemplo, el tema de las cerveceras, no me da tiempo de explicarlo. Altos costos para realizar trámites. Y en todo esto, y subiendo al tema de Hugo, inseguridad. Madre santísima. Pues muchas gracias. Nos vemos después del corte. Gracias, Liliana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.